El fin de semana se registraron incidentes en dos de los partidos de la Liga del Sur y a partir de ese momento comenzó una campaña para tratar de dar vuelta esta situación, los reiterados incidentes que se han producido lamentablemente en las canchas locales. Desde la Liga del Sur se cuestionó directamente a los operativos de seguridad llevados adelante por la policía distrital. No por repetidas, las imágenes del domingo en Villa Rosas y Tiro Federal dejan de ser inquietantes. Los hechos de violencia en la Liga del Sur preocupan a clubes, dirigentes, policías y también a los vecinos que sufren los incidentes frente a sus domicilios. En la Comisión Directiva de Libertad no tienen dudas sobre dónde estuvo el fallo esta vez. A ver, si nosotros tenemos la sede en calle San Espeña, la gente de comercial tenía que ingresar por calle Ecuador y terminamos teniendo un grupo bastante importante de hinchas de comercial a media cuadra de la sede en calle Venezuela, yo creo que la falla fue rotundamente del operativo policial. Con cinco policías y dos hinchas lesionados y 17 detenidos, el enfrentamiento en las calles de Villa Rosas fue uno de los más graves de los últimos tiempos. Por eso la dirigencia del club está pensando en tomar medidas drásticas. Una de las posturas de la gente de fútbol es levantar el equipo de primera división. Por eso es que vamos a ir a discutir el tema. A ver, es algo que se va a empezar a charlar ahora y en los próximos días tendremos una definición. No es que ya tomamos la postura. Es un tema a tratar, surgió de algunos muchachos, estamos bastante preocupados por lo que pasó. Ayer se ha hablado de un muerto. Entonces es un tema que, a ver, yo no voy a... A esta altura del partido creo que tenemos que empezar a trabajar realmente en equipo con la policía. Será una decisión difícil para un club con casi 100 años de historia vinculada al fútbol, pero sus dirigentes se sienten acorralados por una situación que se ha vuelto muy difícil de controlar. Lo que pasa es que a esta altura del partido, como está la sociedad, no vemos muchas opciones más. O sea, o trabajamos en conjunto para cambiarla, o nosotros, por lo menos nosotros, ya no queremos saber más nada.